Hola chicos, mi nombre es José Ordóñez Miranda, soy egresado de la Escuela de Física Aplicada de la UNJDG. Cuando estuve haciendo mis estudios aquí tuve la oportunidad de conseguir una beca Criscos a la Universidad de La Serena en Chile, donde me gustó mucho la experiencia allá y viví la experiencia de recibir dinero. Es así como hice una estancia con otra beca en la Universidad de Campinas en Brasil, también una estancia de pregrado. Luego, al terminar mis estudios de pregrado aquí en la UNJDG, pude conseguir otra beca en el Simvestat en Mérida, México, para hacer mi maestría. Y ya que estaba allá, muy cerca de los Estados Unidos, después me conecté con profesores allá y pude hacer mi doctorado en la Universidad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Me contacté con un profesor en la Universidad de París, en Francia, donde realicé mi postdoc por dos años, desde el 2011 hasta el 2013. Es donde en el 2014 conseguí mi trabajo, mi puesto permanente allí como profesor titular de la Universidad de París. Y es allí donde trabajo actualmente. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo empezó para mí con una pequeña beca Criscos en Chile. Entonces, esto me abrió las puertas para poder continuar con mi carrera y poder conseguir un trabajo permanente fuera del país. Todos aquellos estudiantes interesados en conseguir becas o hacer estudios en el extranjero, pues ayudarlos, orientarlos en cómo podemos hacerlo. Yo estoy encantado, yo mismo estoy buscando estudiantes que puedan realizar maestrías y doctorados conmigo. Si ustedes tienen alguna inquietud, me pueden contactar directamente con mi Facebook, o simplemente pueden escribir José Ordóñez Miranda en Facebook y me van a poder contactar directamente. Yo estaré encantado de responderlos. Solamente díganme que son de Tacna y les responderé rápidamente.